4 y 11, tú estás en Exitosa. Continuamos con Exitosa Deportes. ¿Quién Michi es Fiorella Retis? Sí, esta guapa reportera de 29 años, pocos la ubican. Hace casi un año, era coanimadora del programa de Matías Brivio en Latina. Un programa que nadie recuerda, ni nosotros tampoco. Esta reportera, más parece una de las gatitas del popular, tomándose muchas pichur, chenchoalonas, colindantes al OnlyFans. Y es que tiene lo suyo, y quizás así, le abrió sus ojos chinitos al mismo Miyashiro. Pero antes no era tan riquichichichima esta rubia al pomo. Hace ocho años, es decir, en 2014, encontró en Aldo Miyashiro a su Ferrando. Porque el chino no ha dudado en darle oportunidades en distintos programas que ha tenido. Y hasta la hizo debutar en una serie por Seaca, mañucones. ¿Dime Berta? ¿Qué te pasa, idiota? Oye, Pochino, respeta a las mujeres, pues. Tu vida es casi una mujer. Se prende loca como Berta, ve. ¡Qué asco! Ay, Galicia, no le hagas caso. Es un pobre inmaduro. Pero me metería con Hernández antes que contigo, cerdo asqueroso. Ahora sí vamos a buscar a Drenadina en medio del mar de tuña. Sin embargo, algo debe de tener, aparte de su cuerpito, para ganarse las monedas como comentarista deportivo en radio. Aunque la Murphy más hizo noticia por las siriadas de sus compañeritos, Edi Gozores y Silvio Valencia, que no podían controlarse ante su coleguita guanuqueña. Serena, me gusta la papa de guanuqueña. Ah, la toco, la podrida. La toco. Mira, hasta Jesús, hasta Jesús, entendió. Verde limón. Pero acá estoy viendo ya una falda ya, pero ya, ya. Está bonita, está bonita, de fiesta. No, 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 de fiesta, sino que ya. De fiesta, de fiesta, de fiesta, de fiesta. Está muy subida ya la falda, ya. A ver. Sé que está mirando. Me va a salir del suelo, creo, ah. Es uno de los... Está muy subida ahorita estoy... ¿Se lo puede dejar de mirar, por favor? Gracias. ¿Pero por qué no se puede mirar? Miren el coliseo. Está repleto. Hoy día se juegan los cuartos de final. Hoy en día es reportera de la Liga de Fútbol 7, donde el dueño del campeonato es Oscar del Portal. Y uno de los equipos que participa es el de 11 machos, cuadro donde integra la gente de la banda del chino. ¡Sí, lo matamos! ¡Sí, lo matamos, quedamos! Acabamos de llegar hasta el bus de 11 machos porque nos vamos a dirigir hasta Lurín para ver el encuentro con Lautaro Fútbol. ¡Bienvenidos a Click, mi nuevo programa tecnológico! Y es que este par televisivo son muy íntimos y no se han despegado porque siempre se dan la mano. Fiorella es invitada constantemente en el programa de internet del popular Tony Blaze. Habla chino. Y hace unos días él le devolvió la visita a su creación que estrenaba programa propio en redes sociales. Y es muy distinto el tema en la televisión y el internet. ¿Tú con cuál te quedarías? Ahorita con la televisión porque es mi trabajo evidentemente desde hace 13 años, 13 años que estoy en vivo en el mismo horario y más o menos ya encuentro y me siento muy cómodo y conozco un poco lo que pasa y qué es lo que tengo que hacer, más o menos. Obvio que sabes que haces pues, se nota que tienes harta experiencia y que inflas el pecho por tu reportera porque cuando se encuentran juntos lo demás es recontra aburrido.